Sola estoy Sola estoy en este rincón Viendo fantasmas de amor Sintiendo mi vida Escapar y sin poder morir Mis manos son como Globos de gas A punto de estallar Y mi cabeza Es como Un carrusel Que no va más de cien ¿Dónde está lo que dijiste? ¿Dónde está lo que prometiste? ¿Dónde está lo que ofreciste? La libertad Quiero Volar Por todo el mundo Y recorrerlo en un segundo Quiero Volver A sentir La vida que perdí Sola ¿Dónde está lo que dijiste? Estoy en este rincón Viendo fantasmas de amor Sintiendo mi vida A escapar Y sin poder morir ¿Dónde está lo que dijiste? ¿Dónde está lo que prometiste? ¿Dónde está lo que ofreciste? ¿Dónde está lo que no cumpliste? La libertad Sola 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 ¡Gracias!